¿Cuál caja eliges? ¿Uno, dos o tres? La tres. La dos. ¡Felicidades! Te acabas de ganar un vuelo redondo. Voy a regalar tres vuelos redondos a tres desconocidos. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Dale like a este video si tú también quieres vuelos redondos gratis. Solo tienen que elegir una de estas tres cajas, ya que en una de ellas hay 10 mil puntos, que es igual a un vuelo redondo nacional. Y en las otras dos cajas hay cosas que no les van a gustar tanto. Tenemos a nuestra primera participante, que es Maggie. Maggie, ¿cuál caja eliges? ¿Uno, dos o tres? La tres. ¿La tres? Muy bien. Ahora, volteate poquito. Detrás de la número uno tenemos. Detrás de la número dos tenemos. Y la que Maggie eligió es la número tres. Ella todavía no sabe qué es, pero lo va a descubrir. Maggie, ¿puedes venir, por favor? Tienes que meter tu manita por el hoyito de aquí y sacar lo que hay adentro para saber qué fue lo que ganaste. ¡Felicidades! La primera participante y la primera en llevarse un vuelo redondo a cualquier de los que tienes por fuera. ¡Felicidades! ¿A dónde vas a querer ir? A Estados Unidos. No me acuerdo dónde es, pero va a ser WrestleMania ahí. Ok, súper bien. Entonces, pues ya tienes tu vuelo para irte a Estados Unidos. ¿Tienes visa? La voy a sacar. Ok, bueno, ya tiene los vuelos. ¡Felicidades! Hola, soy Alice. Alice, ok, Alice. ¿Cuál de estas tres cajas eliges? La dos. ¿Segura? Sí. Tenemos que en la caja número tres esto es lo que Alice no eligió. En la caja número uno esto es lo que Alice no eligió. Y vamos a ver la reacción de Alice al descubrir qué es lo que ella eligió. Muy bien, Alice. Vas a meter tu manita sin ver ni nada. Nada más ten cuidado con lo que pueda haber adentro. Puede haber dinero, puede haber vuelos redondos, o puede haber cosas muy asquerosas. Puede haber algo que si lo aplasta se muere. Y puede haber cosas muy interesantes, de consistencias bastante interesantes. Así que te recomiendo que metas la mano con cuidado. ¡Qué miedo! ¡Feliz Navidad! ¡Un pañal con Nutella, tranquilos, porque olería mal, ¿no? ¿Quieres oler? Sí, no, muchas gracias. Tenemos aquí tres cajas. La uno, la dos y la tres. Vamos a... De aquí no se ve nada, muy bien. ¿Cuál eliges? La tres. La tres, ¿segura? Segurísima. Sí. Ok, ahora vas a meter tu manita y vas a agarrar lo que acabas de ganar. Nada más te advierto, en estas cajas puede haber algo asqueroso, puede haber algo que si lo apachurras se puede morir. El punto es que tienes que tener cuidado cuando metas la mano. O puede ser el dinero. Así, muerde el cebo. ¡Felicidades! Te ganaste albanas en bikini. ¡Bien! Y en la número dos estaba... El dinero. Y si lo hago escogir. Y en la número uno hubieras podido acariciar a esta bella alpaca bebé. Muchas gracias, Amira, por participar. No lo quiero... Pues no sé si lo ocupes para besarlo. ¿Listo para participar? Listo. Ok, aquí tenemos estos tres. ¿Cuál vas a elegir? Oye, pero antes casi se me olvidaba. ¿Ya me sigues en Instagram? Claro. ¿Sí? Sí. A ver. ¡Ay! Ok, como ya me siguen en Instagram, le voy a quitar una de estas cajas para que tenga más probabilidad de ganarse el premio. Ok, entonces te voy a quitar la número tres, que era un shot de limón super agrio y amargo. ¡Qué bueno! Muy bien. Entonces te queda la uno y la dos. ¿Cuál eliges? La uno. Muy bien. Entonces adelante, joven. Pasa el meta a la mano. Nada más acuérdate que tienes que tener mucho cuidado porque puedes encontrar cosas demasiado desagradables ahí adentro. Un vuelo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! It was at this moment that he knew he fucked up. ¿Qué quieres? ¡No mames! ¡Eso son huevos! ¿Lo desopo? Este, asómate para que veas qué es. ¡Una marucha! Bueno, sí me la puedo llevar, ¿no? ¿La quieres? Ya la vacías, ¿eh? Lo siento. Y mira, en la número dos tenías el vuelo redondo. ¡No! Pero bueno, muchas gracias por participar y gracias por seguirme. Gracias. Muy bien, señor. Pásale. ¿Cómo se llama usted? Sabino. Sabino. Ay, muchas gracias. Igualmente. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Cuál de las tres elige? Mmm, de puma ahí, de dos, puma, 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 de dos, puma. ¡Ese! ¿La uno? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, meta la manita. Ah, nomás, le advierto, puede encontrar cosas muy desagradables. Así que tenga cuidado al momento de meter la manita. No vaya para churrar lo que hay. No vaya a ser una ratonera. ¡Ándale! No, no lo vamos a lastimar, no se preocupe, no. ¿Qué es esto? A ver, intenté sacarlo, pero no lo voy a romper. Es poposita de perro. ¡Ay, para mí! ¿Me la llevo? ¿Pero qué va a hacer con ella? No, pues a tirarla. Mira, Sabino, en la tres estaba este peluchito y en la número dos... ¡Ah, cabalala! ¡Mimimos de aquí, miento! Mira, estaba bueno. ¡Muy grandote! ¡Ay, para la próxima! Pero muchas gracias por participar. Gracias. ¿Ok, están listos? Sí. Muy bien. Aquí les vamos a dar dos oportunidades, porque me dijeron que me siguen en Instagram y en TikTok y en todos lados. Entonces, cada uno va a poder elegir una caja. ¿Cuál eliges tú? La dos. La dos. ¿Y tú cuál? ¿Tú campeón? Y yo... la uno. La uno. Muy bien. Entonces, cada quien va a meter la mano en su respectiva caja. ¿Ok? Meta la mano. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Un jugo. ¡Un jugo! Es un shot de limón. ¿Te lo quieres tomar o se lo toma tu mamá? Se lo toma. Esto no era parte del trato. Ni modo, mamá. Te va a tocar cumplir el castigo de la criatura. Como se toman los tequilas, señora. ¡Órale! Y en la número dos vamos a ver lo que se ganó Liz. Adelante, Liz. Puedes meter la manita. Que me salga popó. ¿Qué nos damos? Un papel de que... A ver. Ay, un papel. A ver qué dice el papel. ¡Felicidades! Acabo de ganar un vuelo redondo a cualquier destino. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Muy bien. Adelante, amiguita. ¿Cuál es tu nombre? Jimena. Jimena. Muy bien. Ahí te va, Jimena. Tienes que elegir una de estas tres cajas. ¿Cuál vas a querer? La dos. Ok. Nada más ten cuidado porque adentro puede haber cosas muy asquerosas. Puede haber un vuelo redondo al destino que tú o tu mami quieras. O puede haber dinero. Muy bien. Ok. Ten cuidado. Mete la manita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? A ver, tócalo. Tócalo, siéntelo. Apachúrralo. ¿Qué crees que sea? ¡Mancho! ¡Una sopa instantánea! ¡Ay, qué siento! ¡Gracias! Y se marchó. ¡Se enojó la niña! ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis. Muy bien, Luis. ¿Estás listo? Listo. Muy bien. ¿Cuál de estas... ¡Ah! ¿Cuál de estas tres cajas eliges? La una. ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces vas a meter tu manita con mucho cuidado porque puede haber cosas muy asquerosas, cosas que nunca en tu vida te imaginaste que ibas a tocar. Puede haber dinero o un vuelo redondo al destino que tú quieras. Adelante, Luis. Mete la mano con cuidado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es? ¡Dinerito! ¿Qué es lo nuevo Luis? No, gracias a ti. Sí hace mucho. Gracias por haber participado. ¿Cómo te llamas? Regis. Regis. Ok. ¿Estás lista, Regis? Muy bien. Regis, vas a elegir entre estas tres cajas a ver si te ganas el premio. ¿Cuál quieres? ¿La tres? ¿Segura? Sí. Muy bien. Entonces tienes que meter la manita y agarrar lo que vayas a encontrar allá adentro. Es que yo siempre he dicho que los niños tienen un ángel que no sé cómo le hacen. ¡Bravo, Regis! ¡Te ganaste 100 pesotes! ¿Qué vas a hacer con ellos? ¡Ay, se rompieron! Compramos. ¿Qué te vas a comprar? No. ¿Todavía no sabes? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Regis. ¿Tu nombre? Brenda. Muy bien, Brenda. Elige una caja donde te vas a poder ganar un vuelo redondo al destino que tú quieras o castigos. Dos. ¿Segura? Sí. Entonces ahora vas a meter la manita y vas a agarrar bien, sin apachurrar, lo que hay adentro y nos dices tú qué crees que sea. Una poposilla. Muchas gracias. Gracias por participar. ¿Cuál es su nombre? Laura. Laura. Muy bien, Laura. Muy bien, Laura. Muy nerviosa. Tú tranquila y yo nerviosa. Una caja del uno al tres. ¿Cuál te vibra? ¿Cuál te vibra más? ¿Cuál dices? Aquí está el dinero, aquí están los vuelos. La dos. ¿Segura? Sí, a ver. Muy bien. Pues espero que no te dé asco. Adelante. ¿Dónde estás tumbando? ¡Ganaste un vuelo redondo! ¡Ojalá! Muchas felicidades. Un vuelo redondo donde tú quieras. ¡Sério! ¿Pero es policía? ¿Cómo es? Yo te doy información. ¿Listísima para participar? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Nancy. Misma dinámica. Tienes que elegir entre estas tres a ver cuál es el premio. Ay, esta. Ay, no. ¿Te creas? No, sí. Esta. ¿Segura? Sí. Sí. Sí, sí te sigo, mira. Sí te sigo. No más que no me cargas. No me cargas. Me hubieras dicho antes si te quitaba una cara. Ay, no. Ok, entonces, la número dos. Sí. Híjole, qué difícil. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que meter la mano y asegurarte de no apachurrarlo porque si lo apachurras muy fuerte, a lo mejor se puede morir. Con mucho cuidado. Ay, la mordida. Ay, ¿es dinero? Sí, es dinero. Se llevaste el premio. Sí, vale. Muchísimas gracias, Ale, por haber participado y muchas gracias por seguirme también. Gracias a ti. Ahí en casita también. Recuerden, si ya me siguen y me ven en las calles, díganme porque les pueden tocar sorpresas que a lo mejor les puede convenir. Entonces, vayan y siganme en Instagram, en TikTok, etc. Espero les haya gustado muchísimo este video, amigos. Y recuerden, si ya me siguen, díganmelo. Si nos encontramos en la calle, a ustedes les conviene. Entonces, vayan en este momento a seguirme a todas mis redes sociales. Suscríbanse, denle pulgar arriba a este videíto si les gustó y si les gustaría que lo volviéramos a hacer otra dinámica de esta. Yo soy Telegrini y nos vemos a la próxima.